Ha habido un homicidio, y se quemará en el infierno, ¡se lo ignora! Muy bien, le diré qué haré, ¿de acuerdo? Hablaré con los padres de Barry, los buscaremos, y tal vez él... ...estaba jugándole una broma. Oh, rayos. Tardaré solo un minuto, ¿eh? Veré si ese sujeto necesita ayuda. ¡Es él! ¿Tiene problemas? ¡Es él! ¡Tenca cuidado! ¡Tenca cuidado! ¡No! ¡Susy Willis muere atrapada en el minuto! En el auto, el conductor salió ileso, la sobrevive su padre Benjamín, pescador local. ¡Elsa! 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 ¡Abre, por favor! ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Elsa, por favor, abre la puerta! ¡Elsa, por favor, ábreme! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Oh, no! ¡Elsa, por favor, abre! ¡Elsa! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Te lo subito! ¡Date prisa, por favor! ¡Elsa, abre! ¡Abre y date prisa! ¡Dios, por favor! ¡Ahora te abro! ¡Elsa, por favor, abre! ¡Por favor! Tengo que dar la vuelta La puerta principal está abierta ¡Alguien me persigue! ¿Qué dices? Cierra la puerta, llamaré a la policía ¿Ahora qué sucede? ¡Maldiciona! ¡Haz lo que esperas! Por favor, vamos ¿Elsa? 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 ¿Dónde estás? ¿Elsa? ¡Maldiciona! ¡Maldiciona! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete!